Vamos a hacer un repaso a la década de los 90 que comenzó con grandes cambios en la política internacional o con la llegada de una gran crisis que nada tiene que ver con la que ahora estamos pasando pero sin duda, lo que marcó a la dorada década de los 90 no fueron Boris Yeltsin o la caída de la URSS La llegada de la Playstation cambió nuestra forma de jugar ¿Quién no recuerda hoy a Tony Cox? ¿Cambiábamos cromos de fútbol o nos pasábamos las tardes jugando con el blando? Eran tiempos del primo de Zumo Sol, el primero O de que Constantino Romero nos dijera aquello de Sayonara Baby Sayonara Baby O nos metiera el rollo en la boca ¿Y qué decir de Belén Esteban? Todavía vendía hamburguesas en el McDonald's mientras Telecinco empezaba su emisión Las Mamachicho o Emilia Aragón, sus grandes iconos, hoy Sálvame o Pilar Rubio El Scalectri, el Wallman o la música dance son grandes recuerdos que tenemos hoy en día muchos de nosotros de la década de los 90 ¿Y a ti qué fue lo que más te marcó en la década de los 90? Cuéntanoslo a través de nuestro Facebook ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!